Yo quiero cambios en el partido, yo quiero mejoras en el partido, obviamente. Yo creo que esa es la forma responsable y, por cierto, también leal de relacionarse con mis compañeros del partido, hacer autocrítica, asumir errores, pero también señalar dónde están los de los demás, hablar de todos y proponer mejoras. ¿Proposarás dimisiones el disapte? ¿Qué tenía todas las instituciones? Yo propondré cambios en la forma de estructurar el partido, sobre todo. Yo creo que debemos revisar nuestra estructura, nuestra forma de organización de partido, cambiarla o cambiar a ciertas personas que puedan estar en esa estructura, eso es lo que tenemos que hablar entre todos a partir del sábado. Yo no sé quién será el líder o la líder que continúe llevando las riendas del partido, yo sé quién me gustaría y ya lo he expresado públicamente, pero desde luego para mí es esencial y si no lo hacemos seguiremos teniendo problemas, que esa persona que capitanea a partir del barco tenga el mejor barco a su disposición. Y creo que ese barco, esa nave, ese coche, es mejorable y es lo que vamos a hablar a partir del sábado. Y desde luego a nadie se le esconde que estamos hablando de una mujer que está muy bien valorada en la sociedad española y que cualquiera de los españoles que le haya visto debatir en los debates que se han televisado sabe que es de lo mejorcito que existe ahora mismo en el Congreso de los Diputados y que por lo tanto yo estoy convencido de que lograría un gran resultado. No, yo creo que nadie está cómodo en eso, pero es lo que toca. Entiendo que viene un momento complicado. Me refiero a que al final esto tensiona siempre mucho a un partido, es obvio, ¿no? Le ha pasado a todos los partidos y a nosotros no podíamos ser distintos en eso. Pero yo creo que es necesario y que es una tensión que nos ayudará a crecer y de la que saldremos fortalecidos a partir de ese mes de marzo en el que se lleve a cabo el Congreso Extraordinario.